¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El canal número uno del mundo del autismo Estamos en el quinto episodio Creo, sí, quinto episodio De... De Luisito Comunica en GTA V ¡Madre mía! La gente está apareciendo Delante mía, si vuelven a atropellarnos es mi culpa Y estoy de nuevo con Matías y con Fran Y estoy intentando ir a por un coche ¡Madre mía la que estoy liando! Estoy liando por un coche que vais a flipar Se os va a hacer el culo agua Vale, tampoco lo han visto ni Matías Ni Fran A ver, es un coche... Es un coche extraño, ¿vale? Ya lo habréis visto mil veces Pero a mí me hace mucha gracia Matías se puede oler lo que es Pero Fran no tiene ni idea, seguro Porque yo soy español Vivan los toros, las maellas Y mi puta madre Es mandar carajo a los toros Y eso no puede ser, carajo Eso no puede ser Vale, voy para allá, ¿vale? Esperadme en la puerta de mi casa Vale, ¿estáis listos? Sí No, no lo estáis Vale, quedaos quietos Quedaos quietos Es que veo a uno de vosotros Pero el otro no está Bueno, da igual Tres, dos, uno Mi nueva adquisición What the fuck? ¡Viva España, carajo! ¡Y viva la madre que me parió! No me digas que no vola, tío Tranquila, carajo Como me sale de los cojones Porque yo... No, Fran, no me dejes atrás Es mi coche ¡Fran! Tío, Fran ¡No, Matías! Esa granada apareció de la nada y me voló Fran, ¿te quieres bajar? Que no tienes seguro Que si está roto, está roto para siempre ¡Fran, por Dios, para allá! Fran, que no me voy a subir Que tienes la policía Bájate Fran What the fuck? Fran, bájate y acepta tu destino Madre mía, la policía, tío Anda, que se controlan Que yo no he hecho nada Me matarán Fran Mola un huevo Ahora, gracias Y me atropeo un peatón No puede Madre mía Si explota, lo pierdo Joder Fran, bájate de mi coche Pero no se le ha ido muy bien Hostia, se le ha ido la conexión Eso está de puta madre Ahora el coche es mío Ahora, hasta luego Madre mía, cómo mola esto Mola un huevo, tío Madre mía, remiento Es que esto es la leche, chavales Vale, Matías Vamos a la sede de moteros Vale, pero me sigue la piso de policía Así que Tú sabrás qué has hecho Para que te siga la policía Escuchad esta sinfonía Se llama Quiero morir Ahora, ya está Muchas gracias Maravilloso Podéis aplaudir Estoy malísimo Señora, cállese usted Que me está poniendo nervioso He matado a una señora Por no hacer nada Creo que tengo problemas Sean, ¿puedes por favor Bajarte de mi coche Para que yo pueda conducirlo? Aunque tú lo lleves Aunque tú estés montado Me da igual A ver, payaso Bájate, bájate Una de las reglas Que te bajes de mi coche Esa es la única regla ¡Joder! Frank, estoy malito No me puedes hacer estas cosas Me ha dado un infarto Creo que lo he matado ya Cuidado Cuidado que es Si quiero morir Matadme, hijos de puta Matadme Ya está, venga ¿Por qué ha pasado? Matías En llamas ¿Por qué? Matías, no quería matarte ¿Por qué ha pasado por delante De mí a Matías Que había prendido fuego? ¡Oh! ¡Oh! Pero si vamos muy rápido Esto no funciona ¡Fran, eres subnormal! Tío, vamos en formación ¡Esa moto voló un huevo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía te la pon! ¡Pone el seguro! ¡Mía! ¡Mira qué moto, tío! ¡Mira esto! ¡Dios, tío! Esto es todo lo que tengo De este episodio Pero Voy a enseñaros Sus trocitos De otro episodio más Eh Y como vais a ver Fran siguió Haciendo el subnormal No nos dejó ni presentar el vídeo Vamos ¡Hola a todos y bienvenidos! Pero callaos Es que Fran tiene retraso Y les empieza A disparar a los policías Y a las tres estrellas Por su puta culpa Vale, espérate Tiene un problema Bajaos todos Bajaos todos Vamos a luchar con la policía Hasta morir Bueno, hola a todos Bienvenidos a un día más arraso No Pues yo no sé ¿Qué te pasa a random place? Estamos en el sexto episodio De GTA De Luisito Comunica En GTA V Dios mío Nos han reventado Y Esta policía de mierda Me ha quitado la moto Y a Mateo también Le han quitado la moto Creo O el coche, no sé La moto, la moto Me la han quitado ¿Qué es un club de moteros sin motos? Efectivamente Nada Así que vamos a ir a por ellas A robárselas Como ellos han hecho Fran Que nos dejes vivir Desde que llegaste a mi guía Nunca ha sido lo mismo Devuélveme a Argos Que te caes Yo me bajo de aquella Hombre Que estás todo loco A ver ¿Dónde está mi moto? Aquí, ahí está Miguel Ahí está Ven, ven Sígueme, sígueme Miguel Hay que ir en sigilo Sí, en sigilo Sí, en sigilo Con un policía Que me acaba de atropellar Sigilo Y un policía Me acaba de atropellar Miguel Que os he abierto Os he abierto Me sigue la policía Oye, ¿dónde es? Os había abierto Ven, ven, ven Miguel, ven ¿Pero dónde es? ¿Que me van a matar? Y os te han matado Mientras que vosotros Os liáis a tiros con gente Yo me voy a ir Buenas tardes Fran, te he visto Es gilipollas ¿Te crees que no te voy a ver? Que eres más tonto que... Dios mío ¿Has muerto? Sí, gracias Gracias policías Por hacer un buen trabajo A ver Tienda de ropa Joder, tío Es que este hombre No respeta nada Tío, es tontísimo ¿Y cómo entro ya ahora? Sí Hola ¿Cómo entro? No puedo entrar Agáchate Ah, vale Me agacho Hola Está cerrada Yo te entiendo La dependiente ha muerto Quiero un casco que es decente Si puede ser Adivina dónde estoy aquí D, D, D Ya sí, ya lo sé Si te veo Vamos, guerrilla En cierta me vas a llamar guarrilla He intentado entrar por una pintura De la pared Claro, yo estoy aquí de sí ¿Te vienes? Te hago aquí Venga Vamos a bailar, Fran Vamos a bailar No podemos entrar Hay que matar a alguien Espérate Vamos a matar a alguien Hombre Está aquí también Matías Tío, tío Nos matan, nos matan No, no Tío, tío Tío, Fran Joder, Matías ¡Que te vale! Que es el auto ahí Todo el rato matándome a mí ¿Qué os pasa, joder? Es que en cada vídeo muero 500 veces Tío, hay una Hay una señora aquí en mitad De la carretera tomando el sol ¿Alguien me lo explica? Ah, no, es un señor ¿Está usted bien? ¿Está usted bien, caballero? ¡Hostia! Está un piso de la cabeza Como una rueda de un camión No parece estar muy bien Te voy a sacar una foto, ¿vale? Porque me has caído bien ¿Sí? Dios, qué foto más preciosa He sacado la mejor fotografía Que habéis visto en toda vuestra vida ¿Verdad? Bueno, señor Si no le importa Eh, le dejo ya Que siga usted tomando el sol Yo me voy Hasta luego Voy a ver si consigo Recuperar mi Mi moto Que está aquí Hace Ha abierto la tienda otra vez Ha abierto la tienda otra vez Vale Voy a retirar ¡What the fuck! Acaba de pasar Bien, GTA Me gusta Pero porque está cerrada, tío Que le den por culo a este juego Todo bugueado Madre mía Estoy con un policía Subiendo las escaleras Increíble ¿Por qué hay un policía aquí muerto, tío? En fin Yo me voy Hasta luego Buenas tardes Madre de Dios Pero si se han puesto aquí los swats Está aquí todo Está toda la policía aquí Tenéis un ejército ¿Cómo has llegado ahí arriba? Espera Espera Que tengo que completar la jugada ¡Yepa! ¡Vivan los boteros! Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Porque como veis Ya hemos llegado a 10 minutos En realidad no ganamos nada Y bueno Os quería pedir una última cosa Y es que como no sé cuántos de vosotros Veis los vídeos completos Y esto es el final Si lo habéis visto Quiero que comentéis Mmm... ¡Pochocho! ¿Vale? Y... Y ya está Era eso Ah, bueno, sí Si queréis ver la serie completa No vídeos así editados Sino episodios de verdad Ya hay 9 vídeos subidos De esta serie A nuestro canal de gameplays Que está en la descripción Así que, bueno, eso Echad un ojo Muchas gracias por ver Eh... Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Se viene intro Bueno, autora antigua ¡Que viva los random! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!